¿Qué tal amigos de un minuto en la horqueta? Aquí estamos de nuevo para hablar de farándula, para hablar de cosas novedosas que ocurren en la Comuna 80 de San Antonio de Prado. Les presento nada más y nada menos que a los Juan Carlos, Juan Carlos Blandón, Juan Carlos Zapata, el hombre se mantiene muy cansado porque siempre se va a pata, Zapata, perdonen ahí el chiste malo. Ellos tienen una apuesta, un proyecto bastante novedoso en el territorio, se llama los Premios Yogi, háblenos de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo es el motivo que es el proyecto? Bueno, buenas tardes, los Premios Yogi son cuatro actividades que realizamos en el año, que son cuatro eventos, un evento de inglés, que es un concurso de letra de palabras en inglés llamado el Spelling Yogi Beat. Este año celebramos la cuarta versión acá en el Parque Biblioteca San Antonio de Prado, que será el 9 de septiembre, donde todos están cordialmente invitados y también aprovecho aquí para invitar a todos los estudiantes de sexta a once que quieran participar. También realizamos un concurso de emprendimiento que es un chartán, se lo realizaremos el 27 de octubre en la institución educativa Manuel J. Betancourt y también aprovechamos para hacer dos convocatorios especiales. A los estudiantes de sexta a once que tengan habilidades o talentos en música, danza y teatro, para que participen en el noveno Festival de Música Escolar INDEVOUS. El plazo de inscripción para este festival es hasta el 30 de septiembre. Y el otro evento, que es el que reúne a todos los otros tres y donde los premiamos, es el Festival de Cine Escolar Premios Yogi, donde este año celebraremos la doceada versión. También invitamos a todos los estudiantes de nuevo, del noveno a once que participen, a estudiantes que estén en medidas técnicas de multimedia y audiovisual o grupos juveniles o colectivos apasionados por el audiovisual para que se presenten en él. El plazo de inscripción en la parte audiovisual va a ser hasta el 17 de octubre. Cortico y contundente, ¿qué es Chartán? El Chartán es el programa de emprendimiento donde cuando uno tiene un proyecto y va a buscar financiamiento, se presenta frente a los inversores o inversionistas y en cinco minutos tiene que uno exponer el proyecto y convencerlos para que inviertan en el proyecto. Sobre todo. Entonces, lo que viene aquí con el premio de los premios Yogi, lo que tienen que hacer es demostrar su talento. El va a tener talento en inglés, en música, en teatro y en Chartán, que es el tema que está hablando Yogi, y entonces es muy fácil para que ustedes se inscriban. Muchas gracias a la gente de un minuto, una horqueta, para que demos esta información tan bacana. Usted se mete a www.losyogis.com www.losyogis.com, ahí está toda la información y le dicen cómo puede participar en cualquiera de esos eventos que vamos a tener acá en San Antonio de Praja. La premiación es para que estén el reconocimiento municipal de los Yogi, también otorgamos becas del 100% en la academia de los Yogi, ya sea en el tema de emprendimiento, de inglés, de música o de cine. Ahí está entonces para que sepan www.losyogis.com, una oportunidad muy bacana para estudiantes, incluso para egresados también tenemos espacio en los Yogi. Muy bien, un minuto en la horqueta, Ronaldo cierra en la cámara y este servidor y amigo de todos ustedes, José Luis Joludo Bedoya. Muchas gracias. Suscríbete a un minuto en la horqueta y recibe noticias y entretenimiento.